Hay esa información, se detuvo esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Serón. De ahora, porque también este señor que está acusado de presuntos actos de acoso sexual y de otros delitos, se fue allá a Israel. Entonces, hoy nos informaron que en este caso ya se concedió o se va a permitir la extradición, pero en el caso del señor Serón no hay todavía una respuesta. Y yo sigo insistiendo en el gobierno de Israel de manera respetuosa de que ellos no pueden, nadie puede ni debe proteger a quienes violan derechos humanos, a quienes torturan, nadie.